Atacando viene Aceituna La noche de septiembre cuando te conocí Bailamos en la fiesta y luego te invidí a salir Quizás tú me olvidaste y recuerdes también La noche de septiembre con llanto de amor Quizás tú me olvidaste y recuerdes también La noche de septiembre con llanto de amor Hoy ha pasado un año cuando te conocí Hoy ha pasado un año y no puedo, no te puedo olvidar Quizás tú me olvidaste y recuerdes también La noche de septiembre con llanto de amor Quizás tú me olvidaste y recuerdes también La noche de septiembre con llanto de amor Con llanto de amor Con llanto de amor Con llanto de amor ¡Suscríbete y recuerdes también ¡Suscríbete y recuerdes también! La noche de septiembre con llanto de amor La noche de septiembre con llanto de amor Con llanto de amor Con llanto de amor Con llanto de amor